... ...feliz en mi tierra y no había venido todavía a Starlight... ...no me puedo ir para Madrid sin pisar Starlight... ...y estaba viniendo y digo, joder, ¿cómo te has dado tanto en venir? ...porque es que está tan bonito además, este año con las lucecitas... ...está muy cambiado, está precioso... ...o sea, cada año mejora, mejora, mejora... ...es una pasada, la verdad, encantada... ...la cita de Starlight en verano es obligada, cita obligada... ...si no, no hay verano sin Starlight... ...estuvimos en la cena de Infancias sin Fronteras... ...y está con ella unos días, ahora vuelvo a estar con ella en Tarifa... ...la semana que viene, que nos juntamos toda la familia... ...y no vengo con mis chicos... ...hombre, a mi manera, que es un clásico de siempre así... ...que la he bailado 450.000 veces... ...me la he puesto un montón, a mí siempre así... ...me la sé de memoria, además el disco este que sacaron ya hace mucho tiempo... ...que van de seguir y yo todas me las sé todas de memoria... ...y la verdad que me apetece mucho darlo todo y disfrutar aquí. Bueno Sandra, que cada día te superas, cada año te superas... ...que enhorabuena por este pedazo de espectáculo... ...que está precioso, que me siento súper orgullosa de ser malagueña... ...y de pertenecer a este, a este, a este maravilloso espectáculo... ...que gracias una vez más por invitarme y por estar aquí, es un placer. Vengo a disfrutar de música andaluza y vengo a disfrutar de Starlight... ...porque yo creo que es el mejor acontecimiento... ...y la mejor programación de festivales que hay en Marbella... ...y en toda la Costa del Sol, y yo diría casi que toda España... ...con respeto a todo el mundo, pero lo cierto es que... ...Sandra García San Juan ha montado aquí unos espectáculos maravillosos... ...y los que tenemos la suerte de venir a Marbella, estamos muy agradecidos... ...y también los marbellíes, porque crea muchos puestos de trabajo al año... ...creo que también engrandece y ayuda al nombre de Marbella... ...y creo que es un espectáculo muy completo. Así que muchas gracias a Starlight y a todos los que trabajáis en Starlight... ...y muchas gracias por trabajar también para nosotros... ...porque no es vuestra época de descanso, si es la nuestra. Bueno, pues con muchísimas ganas, porque además venimos con un espectáculo nuevo... ...que se llama Siempre Majareta, y teníamos muchísimas ganas de estrenarlo... ...en Starlight, que como tú has dicho, todos los años que venimos... ...ha sido maravilloso la acogida del público... ...lo que lo pasamos de bien todos, y bueno, pues felices y deseando empezar. Es un placer venir a Starlight siempre, para nosotros es una cita imprescindible... ...que como ha dicho Sandra, pues nos llena de ilusión... ...y además en este año, que es tan especial para nosotros... ...que se cumplen 30 años de nuestro disco más emblemático... ...ese Majareta, que por eso hemos bautizado a la gira Siempre Majareta... ...y esas mejoras del sonido y del escenario, eso pues lo hemos podido disfrutar... ...ya en la prueba de sonido, y esta noche va a ser una noche mágica, seguro... ...nos cabe la menor duda, porque las noches en Starlight todas son mágicas... ...y venimos con todas las ganas del mundo, de un montón de lugares maravillosos... ...pero aquí en la cantera de Marbella, lo vamos a dar a dos ojos. Bueno, si es verdad que yo creo que Starlight es que siempre ha sido sinónimo de categoría... ...eso es, de estar en lo top, y además yo creo que es de valorar... ...que todo adelanto que haya, todo se acoja, o sea que no te quedes en ese top... ...bueno, nosotros hemos llegado aquí, lo más mínimo que hay que pueda ser mejor para el artista... ...y mejor para el público, pues Starlight los chupa... ...entonces para nosotros eso es maravilloso, venir a sitios así. Sí, bueno, Rafa que hable de Margella. Bueno, la gira es preciosa, estamos arrancando por distintos festivales de toda España... ...maravillosos también, y hemos estado hace poco en Barcelona... ...en el Palacio de Pedralbes, en el Festival Las Nits de Barcelona, en Mallorca... ...y venimos con mucha ilusión aquí, con esta gira, porque realmente hemos comprobado... ...que es un repertorio infalible, ¿no? Las canciones de Majareta son canciones que nuestro público lleva en el corazón... ...son quizás algunas de las más populares de nuestra trayectoria, de nuestro repertorio... ...y bueno, poder volver a cantarlas y que el público las reciba, como las recibe... ...que ya venimos sabiendo como las recibe, pues es una maravilla. Así que esta gira la estamos disfrutando casi más que ninguna realmente... ...porque al final siempre decimos, bueno, es la gira de aquel año... ...pero al final el presente es siempre más bonito que el pasado... ...y realmente estamos disfrutando muchísimo. Vamos, yo creo que también que es que, bueno, lo de Latinoamérica es que... ...nos une tantas cosas, no solo el idioma, el idioma, cultura, mil cosas, ¿no? Y es verdad que tuvimos y hemos tenido la oportunidad de viajar, hemos estado a Colombia... ...hemos estado en México, en Ecuador, hemos ido muchísimo, yo no sé, distintos países... ...que nos han acogido desde siempre, después hemos ido también mucho a Miami... ...con la colonia latina que hay allí... ...o sea, nosotros allí nos sentimos como aquí, sinceramente, ¿no? Es verdad que un grupo tan numeroso y esto tiene sus ciertas limitaciones y complicaciones para ir... ...pero cuando nos ponemos y decidimos estar fuera de casa un mes o un par de meses... ...venga, pues vaya que tiramos. Canciones de Majareta, del disco Majareta, por eso es tan bonito esto, ¿no? Porque son las canciones quizás más emblemáticas de nuestro repertorio... ...y esas canciones son las que todo el mundo está esperando. Nosotros muchas veces nos preguntan, ¿por qué no sacáis otro disco? Y digo, bueno, pues la respuesta es la siguiente, es que el 85% del repertorio que tenemos que cantar... ...son canciones que la gente la tiene interiorizada en sus vidas... ...y son parte de la banda sonora de mucha gente. Entonces, pues podemos ir sacando alguna canción suelta, cosas que nos emocionan. Ahora, hace poco hemos sacado en la época de la romería del Rocío, que para nosotros tiene un significado muy especial... ...pues hemos sacado una canción que teníamos muchísimas ganas de lanzar, que es Señoras... ...que es una canción súper bonita y muy sentida y tenemos... ...pero bueno, vamos poquito a poco sacando canciones. Pero un LP entero, ¿para qué? Sí, la gente lo que espera de nosotros es que le cantemos todas esas canciones de nuestra trayectoria. Bueno, eso... ...el próximo Starlight la traemos puesta. Hombre, estamos... ...mira, lo primero es el privilegio de tener Starlight en Andalucía, en nuestra tierra... ...y nosotros estamos muy orgullosos, además nosotros somos medallas de Andalucía... ...nos concedieron la medalla de Andalucía, nos concedieron la medalla de la ciudad de Sevilla... ...que es nuestra ciudad y nos sentimos súper orgullosos de eso... ...porque nos la concedieron por ser embajadores de Andalucía en España y en el mundo y de Sevilla. Y bueno, tener Starlight en Andalucía es algo increíble... ...que tenemos que estar los andaluces muy muy orgullosos y muy contentos... ...porque es el festival más importante que hay ahora mismo en Europa... ...y yo diría que uno de los principales del mundo. Así que para nosotros es un orgullo y un honor poder venir por séptima vez... ...a este festival que le tenemos tanto cariño y donde nos sentimos tan como en nuestra casa... ...sí, sí, sí, la vamos a hacer, la vamos a hacer esa canción. Hombre, yo creo que cada uno tendrá... Sí, pero tú sabes que el tema de Roma... ...yo creo que el tema de Roma fue un antiocesis, pero vamos a cantar. Aparte de que por supuesto nos felicitará al Papa Francisco desde su balcón, ¿no? Cuando nosotros la hicimos, bueno, hace 16 años en la catedral, si no me equivoco... ...deciamos, esto tenemos que llevarlo a Roma, era como un sueño... ...y cuando nos vimos allí cantándola y con la previa, ¿no? ...los nervios que teníamos, nos pareció increíble. Entonces eso se quedará para nuestra retina para siempre. Aparte de que hay tantos momentos, ¿no? Pero lo de Roma fue impresionante. Una manera muy bonita de celebrar nuestros 30 aniversarios. Es verdad que nuestra condición de católico, de cristiano, para nosotros es una prioridad. Entonces el poder vivir eso en la Basílica de San Pedro, en la Cátedra de San Pedro... ...pues para nosotros eso es muy importante. Pero vamos a contar, digamos, el lado más humano del grupo... ...y por qué estos niños que nos conocimos con 15 o 16 años, pues tenemos 55 y seguimos aquí, ¿no? Que eso es para estudiarlo en la Universidad de Sociología. En la Facultad de Sociología. Eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este grupo? Y bueno, pues con la percha, digamos, con la columna vertebral de ese viaje inolvidable a Roma... ...pues vamos a hacer ese documental y, bueno, lo va a poder ver toda España en las plataformas de televisión. A todos los amigos de Starlight Occident, somos el grupo... ¡Siempre Así! Y os queremos enviar un fuerte abrazo, que sigáis disfrutando de la música universal en esta cantera mágica... ...y que sigáis disfrutando de nuestras canciones de toda la vida, nuestras rumbas... ...nuestras canciones de aquí, de nuestra tierra, pero lanzadas al mundo con todo el cariño y con todo el amor. ¡Que tus ojos son iguales! ¡A la azúcar y a la piel! ¡Que la arena de la playa tiene el color de tu piel! ¡Que tu guardas en el alma todo lo que me entregué! ¡Que eres tan maravillosa! ¡Que no me quedas la cosa! ¡Que es que eres tan maravillosa! ¡Que eres tan maravillosa! ¡Me parece mentira después de haber querido, como he querido yo! ¡Me parece mentira encontrarme tan solo! ¡¿Cómo me encuentro? ¡¿De qué sirve la vida? Un poco de alegría, que sin un gran dolor Me parece mentira que tampoco esta noche Escucharé tu voz La chica La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que se escurre entre mis manos Y se me va Y como el aire que no puedo sujetarlo Como el tiempo que implaca me va pasando Y como el humo tu cariño se me va Y se me va Y no puedo ya luchar por detenernos Y no puedo ya luchar por detenernos A mi manera Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez alegrí Tal vez alegrí Tal vez feliz Y ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Y todo fue Puedo decir ¡A mi manera!